Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otro video más acerca de Transformers y bueno, ahora les voy a enseñar a continuación más imágenes de las nuevas figuras que han aparecido de Transformers Studio Series y bueno, aquí podemos ver a Megatron Leader Class de Dark of the Moon aquí podemos verlo en modo robot quiero decir, con su capa y todo y aquí está en modo vehículo, como pueden ver, bueno, como ustedes saben es un camión es un camión cisterna militar MAC, Greyknit aquí está Jetfire de Revenge of the Fallen, clase líder también y aquí está en modo vehículo, bueno, un avión SR-71 Blackbird y bueno, esas son las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao